No volveremos más No volveremos más Ya no vale la pena No volveremos más Solo queda el dolor Capri, se acabó Pensar que hay naciones Tuo primer querer Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó Pensar que hay naciones Tuo primer querer Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver No volveremos más Donde Dios te ame tanto No volveremos más A vivir nuestro amor A veces yo quisiera Poder recomenzar Pero sé que es inútil Que tú te has de negar Capri, se acabó Pensar que hay naciones Tuo primer querer Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó Pensar que hay naciones Tuo primer querer Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó No volveremos más No volveremos más Pero no olvidaré Aquel día que le fue Que contigo pasé No volveremos más Capri, se acabó A vivir el pasado Ya todo ha terminado No volveremos más Capri, se acabó Pensar que hay naciones Tuo primer querer Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó Pensar que hay naciones Tuo primer querer Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó Pensar que hay naciones Tuo primer querer Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó Entonces me voy a mejorar Pensar que hay naciones Tuo primer querer Capri, se acabó Algunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó Si acabó Todo ha terminado Capri, se acabó Imagínan que hay naciones Segundo heal Gracias.